Yo te diría que a nosotros como Samsung nos ha ido muy bien y este año estamos proyectando tener crecimiento al menos del 10% en ingresos para la categoría porque vemos mucho potencial precisamente en el mercado premium. Vemos que hay un crecimiento en el mercado premium en los tickets arriba de 12 mil pesos y bueno para nosotros ese es un segmento estratégico sin dejar obviamente los otros segmentos que también son muy relevantes para México. Yo creo que si lo ves en volumen a total mercado el segmento premium probablemente va a ser un 25% de todo el mercado, evidentemente por los tickets no es un mercado todavía tan masivo pero está creciendo, entonces es uno de los segmentos que tienen mayor crecimiento y que cada vez la gente invierte más. Por ponerte un ejemplo, los S23 prácticamente los estamos manteniendo a los precios de S22 pero todos con mejoras y muy importante el almacenamiento. Bueno, el 10% es lo que estamos esperando en México, en nivel total dentro de mobile. Premium probablemente va a estar en 20, 22% más o menos. México es uno de los países estratégicos dentro de todo lo que es Samsung definitivamente por no nada más la cantidad de habitantes que tenemos sino también por el tamaño de nuestra economía. Realmente yo no he escuchado nada al respecto que haya despidos, al contrario te diría que por ejemplo seguimos abriendo nuestras tiendas Samsung Experience Store, entonces seguimos contratando gente, seguimos reforzando los equipos dependiendo de digamos las tendencias o la innovación en la cual nos estemos enfocando. Hay un gran presupuesto que se destina desde nuestra casa matriz para todo el tema de innovación, o sea Research and Development siempre ha sido de las áreas que más inversión tienen y obviamente eso lo define casa matriz prácticamente año con año y ya de ahí nos corresponde a cada uno de los países bajar la estrategia de manera local. Y los otros mercados que para nosotros van a ser súper importantes este año es el mercado de tablets y el mercado de los wearables que son los audiovisuales. El día de hoy estamos presentando nuestra nueva serie S23 que consta de tres familias, S23 Ultra, S23 Plus y S23.